Es una invención, Juan, pero usted lo que tiene es que dirige sus pocos creces, Juan. Usted puede seguir en tu junta más espiritual en este mundo, Juan, y no seguir en ninguna religión. Usted puede seguir en cristianismo, Juan, aún cerrado, y de un único de junta, porque usted está a ver rechazando a los... los emancipados, y a la matriz, ¿no? ¿Ahí? No, a la matriz, casi todo. Casi que a la matriz, ¿por eso? ¿Por eso? Yo soy mi puente.